Tengo que ver con este tigre. Me voy a meter en el Tauro. Soy becas que amo a mi vida hoy. Claro, de una vez. Y tú, mano, cuenta, porque tú estás callejita. Dime a ver cómo te fue con este tigre. Mira, ese tipo no habla mucho. Ese tipo no se cobra. Pues, eso es lo que tú me ganas. Me encantó. Como el estilo que se mueve. Me encantó, odio. Cuenta, mujeres, con eso. Excelente, mi amor. Muy buenas noches. Mire, patrona, yo le traje una amiguita mía que ya le interesó trabajar aquí. Ya está bonito. Dice el paname frenada para acá. Oh, yo hablando de ti, mi loco ahora mismo. Y usted me dijo que partaban. Y yo le traje a la amiga mía. Ella quiere que usted trabaje aquí con nosotros. Y quieren que le paguen bien. Oh, hermanito, ¿qué es lo que? Hablando de caramí. Oye, pero tú sí estás bien, ¿qué es lo que? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Con mucho gusto la gente. ¿Dónde está? Es ella. Está bien. Vaya, que vamos, loco. A buscarte que viene. Vamos a frenar. Oh. Espera. Ojo, esas mujeres. Pero a mí, yo es atrás. Atrás de una que anda ahí, que tú sabes cuál es la camioneta. A mi lado lo he visto. Una rubita que yo me muero. Ojalá que sea algo. Ojalá. Yo pase por ahí ahorita. Como te dije, la rubita ahí que viene. Ya te iba a ir, me iba a dejar. Vamos a dejarlo que hay dos lugares. Ojo, tú sabes que no. Ya yo sé que estos son clientes, pero tenemos que entrar para allá. Vamos a darle para allá, loco, y ya tú sabes. Oye, ¿qué es lo que? ¿Pero dónde van? ¿Tan temprano? Para allí. Ah, pues vengan entonces que... Tenemos que echar un cuento ahí. Tenemos que echar un cuento ahí. Dale para dentro que tenemos que echar un hombreito de psicópatas. ¡Ay! Dale, mami, dale. Estoy viendo la que yo siempre me llevo. ¿Qué es lo que? Ya, pero te la paro. Tú vas a venir y solo y me vas a dejar. No, pero yo no te iba a dejar. Yo estoy esperando. Estoy quillao contigo. Estoy quillao. Tú sabes esta, porque yo venía por eso. Tú sabes que yo siempre aquí. Yo siempre que vengo a venir fuera. Me voy a meter en esta ahora. Eso es lo que vamos a vivir hoy. Claro, de una vez. Yo lo único que te voy a decir es que te apache conmigo. Este, ¿sabes? Toma. Salúdame ahí, mami. Tú sabes que uno muere loca. Dame tres panitas menos aquí afuera. ¿Por qué tienes tu repetición otra vez? Porque a mí me gustó. Como dos arañitas del kilo. Claro. Claro. Pero tú manden eso, ni yo tampoco. Claro que no. Me apachece con nadie. A la patrona a ti. ¿Qué sale a la patrona? Loco, vámonos. Una suerte. Ah, pero tú estás aquí, eh. Loco, te estás esperando, loco. Porque duraste mucho ahí. Vamos. Y quiero que te gustó. El modo araña tú estás vestido, loco. Yo creo que quiero volver de nuevo. ¿Y a ti cómo se fue? Bueno, a mí, mira, a mí me fue. Oye, este tipo. Me dijo que iban a hacer las arañas. Y lo hicimos. Pero yo me lo moví, este tipo. Este tipo. Oye, usted merea, mi loca. Oye, pero un moreno. Tiene un cable. Dame vaina. Aprende. Tú sabes, loco. Ok. Pero tenemos siempre que tirarnos por aquí, oíste. Claro. Ya tú sabes. Te llevo cuando tú estabas. Sí. Vamos, seguimos la ropa. Vamos, seguimos la ropa. Vamos, seguimos la ropa. Tiene más rochita este tipo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ili. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y esta nueva. Ella nueva de ahora. Ah, esa nueva. Se ve bien esa. Y la que el André y el que estaban ahí. Ah. Y que es lo que es. Este es el Manolo Heavy. Sí. No hay que aguantar un poco en el cerón de cirugía. Oh, eso es más. Va a estar. Está bien, bebé. No hay que aguantar un poco. Ya, sí. Llegaste, patrón. hay mucha rollita ay mi madre mira ya tu sabes ah bueno yo te lo dije te va a ir puleto de cuarto aqui porque este tigre te da un sur tu sabes no hay que dar mucha luz hasta su propina de él bueno el tipo ya le dio los cuartos a la patrona te dejó tu copina por ahí ya tu sabes ya hay que salir a la misma huella y mas que hoy esta hoy tenemos que oye de zacatán y tu mano cuenta porque tu estas calleita dime a ver como te fue con este tigre mira ese tipo no habla mucho ese tipo es un psicópata yo que esta volver como loca mira tu porque no sabes nada mira mira que yo lo que te digo no te apeche es un trabajo ese tipo es un psicópata porque no se apeche pero no te apeche mi amor esto es lo unico que yo te digo nos vamos patrona espero que se repita hasta hoy se cuida para todos los nuevos hoyos igualmente claro ay mi amor bueno mi amor usted como hoy es sábado rollita y buenas tardes chicas los que no me conocen me llamo catalina y quiero que se presenten a que soy nueva de trabajo empezando por aquí empezando por aquí bueno soy nueva y vine aqui porque tengo que ir para la universidad bueno y como no hay trabajo y me dijeron que aqui puedo ir buscando trabajo y mi nombre es Yule mejor conocida como la de Laura mi nombre es Paola me gusta mucho este negocio ustedes saben que el tigre hay que trabajar duro y meterle a este negocio bueno chicas en esa tamaña vienen pilas de tigres con pilas de cuartos ya ustedes saben no se apechen tampoco es que nadie ande en apeche ni loca tu sabes que uno anda buscando su dinerito uno le saco su dinero y se fue para su casa y ya di que apeche y quien se anda apechando con estos locos no mi amor uno lo que quiere es su cuarto es fácil si las mujeres no se apechen estos tipos tu sabes que yo siempre hago darme una acción y yo dicen di que no tu te apechas conmigo y yo te voy a tratar bien yo le dicen que si usted le saca su dinerito y manda para ellos si las mujeres como te llevas lo bien las mujeres tu sabes siempre tu puedes entrenar ahí un día de esto te voy a llevar por una cabaña que hay por ahí que eres el que eres oigan pilas de mujeres yo cuento con eso no 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 porque te saludamos para allá y yo un día de esto te voy a llevar para allá licenciada mujeres no va a puchar con nadie uno lo que anda en busca de cuales pero si me gusta ustedes siempre están activas como debe de ser hay que esperar un día de esto a ver que lo que es porque tu sabes que es tona heavy pues claro no que lo que es Milo que lo que es si copa dame lo que lo que no vamos no nos va a hablar mucho usted depende que vamos tú sabes que eso es de nosotros claro claro y después vamos ay mujeres pero yo no he visto esos tigres ustedes dicen yo no los he visto porque ya yo quiero estar en la canción mujeres miren a veces hasta los van a buscar porque ya yo te voy a hacer cuidado si hermano ojalá que la camisa vaya hoy 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 yo siempre yo siempre yo la he visto pero yo quiero otra porque hay que variar eso sí ojalá que sea nueva cuando nosotros vayamos a ver si hay otra no mi amor tranquila ellos van a llegar porque uno tiene su cuarto y ellos saben que uno está en acción ustedes creo que no se pongan a chucha desde que yo llegue mi amor si tú tienes que arrodillarte ahí te arrodillo y pústalo déjame darle rápido porque ya yo lo que quiero es mandar ay mi amor yo estoy diciendo que estamos en diciembre mayormente ustedes saben que tú estás en los partos de la ruta hay el de mayo que tengo un hijo tú sabes tengo que tomarle la leche que después y ese hotel y que salieron fuego ahora en diciembre hay que tener una buena buena si marito vamos a darle al trope ahora ya van a ir preparar voy a hacer yo otra al sol al sol bueno mujeres ustedes que querían tigre miren donde vienen estos son fientes hijos bueno cuando llegaron pues yo estoy desesperada estará contentada en nada oye traje una pose nueva que es el abanico de pared ya la mía tú sabes cuál es el modo oranje yo lo voy a hacer diferente ¿tú tienes mejor pensamiento que yo? dos y dos jajaja ¿es de la vuelta? bueno lo vamos a darle entonces ¿cuál es que tú vas a coger? yo quiero enamorar y de una no yo quiero estar en la puerta tú quieres ir en tus cuartos antes de nada yo quiero en tu cuarto o nosotros no somos tí bueno yo espero mi amor y youtuber y de dos Ay Dios mío, también socialista. Yo sí tenía tiempo esperando esto. Me pongo cero, sí. Me pongo cipi. Mujeres, pero déjame una modela ahí. Mira qué tímido. Una máxima, de verdad. Me encantó. Bueno, mujeres y todos los hombres fueran como eso. Una máxima. Ahora, siempre trégame mujeres así que hagan una excepción. Esas son las verdaderas máximas. Hay otras que no vienen, pero miren, yo sé que son 200, pero yo les voy a dejar sumir, porque esas mujeres me dieron la verdadera nota. Ojalá que el panista me lo resuelva, pero él lo va a resolver también. Ojalá que lo resuelva, que no se vaya en blanco. Oye, mi papá. Decían que los blancos no hacen nada. El final, mi amor. Muchachas, no saliera yo de ahí por ahí. Ese moradito que vino, me dejó con el gusto. Buscan sus señas porque se sienten aquí, que ya es de noche. Está bien, jefa. Como el excepico, que se mueve. Bueno. Cuéntame, mujeres. Excelente, mi amor. Ya sé, mire, como ellas se portan del kilo, yo sé cómo es eso, pero mire, agárrese de ahí. Y tú quisiste la prórroga cada día. Oye, ojalá que se sienta. Tienes que disparar con tu puente en el bolsillo. Tú sabes. Tienes que disparar con tu puente en el bolsillo. Tienes que disparar con tu puente en el bolsillo. Y ahora, con tu puente en el bolsillo. Tienes que disparar con tu puente en el bolsillo. Tienes que disparar con tu puente en el bolsillo. Ustedes, las mujeres, la cosa va buena. El negocio está funcionando. Ojalá que esos tigres que vengan por ahí, vengan como vengan esto. El kilo, mira, estas propinas están dejando. Ya tú sabes. ¿Y estás para ahí? ¿Ojalá? ¿Qué te lo queremos con ella? ¿Qué lo queremos? ¡Hoy en verdad tu rey! ¿Cuál es la mina? Cualquiera. ¿La que tú erijas? Me gusta ella. Mi amor, si tú estás menudo con ella. Bueno mi amor, que llenen su cuarto menudo. ¿Verdad? Bueno mi amor, estaba muy rico. pero para la próxima tienes que activar el tema de mi amor y bueno te dicen conmigo ay y como te fue? ay, bien hace como bien como al final esto es como hay por eso hay que hacer un amorito que viene aquí este video es como yo como así, la vamos a volver tímido es tu primera vez mi amor que viene aquí obligado a estar tímido no acuerdas tu lo entiendes? yo no entiendo esa persona como así me imagino si estuvo en una cabaña ustedes tienen que saber y contarles para que tengan para que vuelvan con gusto mativo para la próxima yo vuelvo a mativo bueno, vámonos hasta la mañana